¿Qué es el Distrito Nacional? ¿Qué es el Distrito Nacional? Porque es que el problema es que la mitad es muy serio. Usted decía que la mitad es una limitación política muy grande. ¿Qué es el Distrito Nacional? Homero González. Copicentro Vial. Pero hay algo más que no es Copicentro Vial. Vitroplanta del Caribe. Homero, candidato a diputado por la circuncrición número uno del Distrito Nacional. Aliado de Leónel Fernández. Doctor, buenos días. Primeramente a todos ustedes, feliz martes. Yo creo que es la segunda aparición ya en lo que va de año. Sí. Y bueno, aquí estamos diciendo presente nuevamente como candidato a diputado por el Distrito Nacional Número 1. ¿Cómo estás educando a tus electores en virtud de que las boletas tienen un pequeño atraso? Mira, realmente en cuanto a la parte electoral es una cosa. Nosotros aún confiamos en la propuesta, lo que pocas veces se veía en campañas anteriores. En comparación a nuevos aspirantes que están promulgando lo que quieren hacer, nosotros simplemente hemos estado recordando lo que hemos estado haciendo. Recordemos que en el 16 tomamos simplemente cinco días de reposo, pasar las elecciones y volvimos al campo de batalla. Volvimos a los barrios, 16, 17, 18, 19 y hoy día 20. Hemos llevado la propuesta que hemos tenido, la que mantenemos, igual al 2016, que fue nuestra famosa propuesta cero, que dice la propuesta cero. Pues bien, es verdad que la promulgación de nuevas leyes impulsa a un país hacia su desarrollo. Sí, pero no es menos cierto que el no cumplimiento de las leyes ya existentes nos mantiene en clavos a un pasado. Son 190 diputados, fabulosos, con que 189 decidan seguir esa carrera de simplemente promulgar y promover, fabulosos, a Homero González, que nos busquen el librito de las leyes ya existentes. Vamos a comenzar a desempolvar, vamos a comenzar a hacer reconocimiento público a toda una sociedad, un sinnúmero de leyes, que les protege y les ampara, pero simplemente no las exigen porque no saben de su existencia. Y agotado ese proceso, viene la parte más importante, un régimen de consecuencias. Porque cada ley creada por un Congreso Nacional se convierte inmediatamente en la responsabilidad de algún funcionario público, independientemente del gobierno. O sea, nosotros no vamos a tener como adversario ningún ejecutivo, pero sí vamos a servir de un contrapeso real, de un contrapeso real desde el primer poder del Estado, que es el Congreso Nacional, hacia el poder ejecutivo. Bueno, la experiencia que se tiene en el Congreso Nacional es que allá realmente las interpelaciones no funcionan. Si se aplicara su buen deseo, además de tener aplicación de ley, tendríamos funcionarios más responsables. Hay que ver el tipo de interpelación, porque yo le pongo un caso. El Distrito Nacional, que es lo que nos compete, la situación número uno, según encuesta, la mayor debilidad, o sea, la principal preocupación del ciudadano en la uno, es el alto nivel de violencia, la inseguridad ciudadana. Es verdad que si somos un partido minoritario, yo puedo entender que no tendríamos cuoros suficientes para interpelar a un director de la policía en el Congreso, pero ¿quién ha dicho que un diputado no puede visitar al director de la policía en su oficina y hacerse acompañar de los otros cinco diputados y motivar una prensa? Pero venga acá, señor director, nuestros conciudadanos están con el grito al cielo con el tema de la inseguridad ciudadana. ¿Qué usted está haciendo? ¿Qué pretende hacer? ¿Qué nosotros, como congresistas, le podemos aportar a su gestión? A lo mejor no lo podamos interpelar, pero ¿quién ha dicho que con ese ligero cambio en el accionar podamos conseguir frutos positivos? Hay algo que uno percibe, es que la gente, ¿qué quiere la gente de las autoridades? La gente pide obras. Yo nunca he visto una protesta pidiendo, o muy pocas veces se ve una protesta pidiendo una ley. ¿Es que la gente, es que estamos sobrelegislados o solamente hace falta cumplir las leyes que tenemos? ¿O es que la gente no pide cosas que no le garanticen? Por ejemplo, la gente no protesta por una ley que le favorezca, sino por una obra. ¿A qué creen que se debe eso? Mira, lamentablemente seguimos siendo un país presidencialista, donde pocos valores le damos a la parte municipal y a la parte congresual. Muchas veces nuestros propios legisladores no los conocemos. No conocemos de su impronta, no conocemos de su historia. Y una ley sí realmente puede ayudar al buen desarrollo y desenvolvimiento de nuestra sociedad. Fíjate como todo el mundo habla del tema de los feminicidios. Y todo el mundo propone, propone y propone, siempre con nuevas propuestas. Pero existe una ley que es la 8803, la que crea albergues a nivel nacional, pero solo existen tres. ¿Y qué ganamos con seguir promoviendo nuevos proyectos de ley cuando los ya existentes, los que amparan a nuestras mujeres, a nuestros hijos, a esa juventud de violencia doméstica, no tenemos dónde refugiarlo? Bien, Homero, mira, Homero, diputado, yo no tengo ninguna duda de que una vez electo, tú serás un buen representante en la Cámara de Diputados. Sin embargo, tenemos un problemita y es que en 30 días tenemos elecciones municipales. Entonces, después de eso, es que vienen las congresionales. En este mes vamos a tener 4.000 cargos que se van a discutir. Multiplícalo por la cantidad de partidos y la cantidad de posiciones. Posiblemente aquí se estén imprimiendo 40.000 caritas o en las computadoras, no sé cómo va a ser. Y luego entonces venimos nosotros con los diputados, senadores y presidentes. Sin embargo, queremos saber ahora, SPRCC, que tú eres candidato por la demarcación número uno, ¿cuál partido reformista es? Mira, realmente nos vamos al conglomerado. Mi gran preocupación, si es verdad, Homero González, tiene una gran preocupación con las elecciones municipales. O sea, creo, creo que no vamos a salir con éxito. No hablo de partido, hablo de sociedad, hablo del momento de las elecciones. Por primera vez, los candidatos a regidores van a ser electos por un voto preferencial. Todavía no se ha edificado netamente a una población. Y mi gran preocupación es que partidos de poder sepan pescar y hacer muy buena pesca en ríos de aguas revueltas. Estamos a 33 días de unas elecciones. Ok, en esas elecciones, ¿yo puedo votar por el candidato alcalde que yo quiero? Y si quiero un regidor de otro partido, ¿lo puedo hacer? No. No se puede hacer. No se puede. Pero la gran parte de la población no lo sabe. O sea, justamente con el voto automatizado, para usted poder votar por los regidores, por obligación va a tener que marcar primeramente la cara del síndico. Y cuando marque la cara del síndico, la pantalla le cambia inmediatamente y le muestra lo que son sus regidores. Bien. Ahora, dos meses después o en mayo, cuando vengan las elecciones de ustedes, el diputado arrastra a alguien, el senador arrastra a alguien. Esto es totalmente independiente. Lamentablemente la gente cree como que las elecciones municipales terminan en febrero, pero no han tomado en cuenta el proceso post-eleccionario. Las impugnaciones, el tema de fraude, y ahí se pierden 15, 20, 25 días. Estamos hablando que las verdaderas elecciones congresuales y presidenciales van a comenzar aparentemente un 15 de marzo. Y del 15 de marzo a mayo son prácticamente dos meses, con Semana Santa incluida. Estamos hablando que para el primer poder del Estado, el tiempo hábil de campaña de tener los candidatos para promover sus iniciativas van a ser de prácticamente 50 días. Y eso realmente llama poderosamente la atención. Bien. ¿Tú crees que falta educación y que eso nada más le toca a la Junta o que ustedes también tienen que hacer su trabajo? Decir, mira, vota por mí en esta forma. Mira, hay un divorcio. Hay un divorcio de la sociedad civil hacia la política. Y eso es preocupante. ¿Y por qué es preocupante? Porque justamente tras ese divorcio, el cuerpo político ha formado entre ellos mismos su propio relevo. Y lo hace con la familia, con los hijos, con los hermanos, con los cuñados. Ante la ausencia de una sociedad civil que diga presente en política. Te piden relevo pero no te aportan la materia. No lo puedes decir, pero es un atentado contra tu candidatura el que tu partido no tenga mucha representación municipal ahora porque esas elecciones de ahora van a incidir en las de mayo. Nosotros en las pasadas elecciones nos quedamos por 342 votos. ¿Cuántos? 342. Sí. Y no hemos detenido el trabajo. Estamos haciendo todo lo humanamente posible para poder casarnos con la gloria. Nuestro compromiso es un compromiso ciudadano desde nuestra plataforma reformista. Respetamos los lineamientos del partido pero por igual respetamos las decisiones y la falta de representación que tiene nuestra ciudadanía. Nosotros decimos que la circunción número uno del Distrito Nacional está huérfana de legisladores. Honestamente lo decimos, está huérfana de legisladores. Ustedes no van aliados. En las pasadas elecciones. Ustedes no van aliados. Doctor, en las pasadas elecciones supimos salir a ofrecer iniciativas y proyectos de ley que fuesen a palear la problemática de nuestros conciudadanos. No para ciudadanos de Puerto Plata, de San Pedro, de Higüey. Sin función número uno. Pero los que tuvieron la oportunidad de salir electos volvieron a cometer el mismo error porque comenzaron nuevamente a montarse en olas sonoras de temas. ¿Cuántos diputados se reservó el partido reformista? El partido no se ha reservado. Simplemente tras la alianza promulgó tres y quedamos a la espera de tres que son los que lo van a promover la fuerza del pueblo. Pero vamos a ponerlo claro. Yo soy circunscripción número uno. Voy al colegio Quique ya hace 40 años. ¿Qué debo buscar para votar por ti? Simplemente en la pantalla de los candidatos a diputados, Homero González. Pero a todos los diputados de todos los partidos. De todos los partidos. Y ahí voy a encontrar tu cara. Justamente. ¿Y cuántas caras más voy a encontrar? Bueno, cada partido tiene la obligación de llevar sus ex candidatos. No, no, en la circunscripción número uno. Cada partido son seis candidatos en la número uno. ¿Cuántos? Seis candidatos a diputados en la número uno. Entonces yo voy a encontrar ahí alrededor de cuánto. ¿30 o 40 caras? Van a ver, estamos hablando seis, siete partidos. ¿Por tres, 18? No, por seis. ¿Por? Por seis. Ah, por seis. 36, 42. Entonces ahí es que yo tengo que buscar. Ahí va. Y justamente en otras pantallas, por igual, le va a salir el candidato a senador. Y ahí sale el senador. En otra pantalla. Va a salir. Pero no se arrastra, ¿verdad? No se arrastra. Y en otra el presidente. Y en otra el presidente. Y eso es un logro totalmente importante. Por primera vez en el 2020, la ciudadanía va a poder votar por un candidato presidencial de un partido, un candidato alcalde de otro, un candidato a senador de otro y un candidato a diputado de otro. Y ahí es pantalla, no voto impreso. En esa circunstancia. Justamente aquí en el distrito, todo es automatizado. Todo es automático. Bien. Lo que de una forma u otra también baja el gasto el día de las elecciones por el tema de los delegados. ¿Y qué recomendación tú harías en lo municipal, aunque tú no te participamos? Mira, lo municipal está en las redes. Doctor, está en las redes. Si hay un candidato que quiera vender sus propuestas, pues es su obligación hacerlo. Y hacerlo de conocimiento público. Y el modo más económico es justamente las redes. O sea, la ciudadanía, que le dé seguimiento. Que le dé seguimiento a su presente y a su historia. Bueno. ¿Está correcto eso? ¿Qué? ¿Está correcto lo que le acabas de decir? Está correcto, pero está difícil. Pero mucho más difícil, doctor. Mucho más difícil está en la parte congresual. Y hay un punto que quiero hacer énfasis. Y es justamente lo que estuvimos diciendo hace unos minutos. Y es que la situación número uno está huérfana de legisladores. Aquí son cuatro grandes problemas. Si, la de legisladores es buena, porque de candidatos hay muchos. Aquí son cuatro grandes problemáticas. La inseguridad ciudadana, el caos vehicular, el aumento año tras año. Pero, perdóname, perdóname, nosotros sabemos que es así, que tú lo vas a hacer, pero nosotros primero tenemos que llevar a esa persona a ese sitio. Y todo el mundo sabe que aquí, para tú salir a la puerta, usted tiene que agarrarse a los bolsillos primero. La pregunta es, ¿cómo se llega a ser legislador? Y tú dijiste, la preocupación es el poder legislativo. ¿Ustedes en otras áreas están aliados a alguna otra organización? Estamos de la mano con la Fuerza Nacional Progresista. Es muy posible que Vinicius Castillo sea nuestro candidato. Y con el PRM también. Con el PRM en otras provincias. No, no, me refiero en lo presidencial. No, en el presidencial está el doctor Donel Fernández. Es el candidato de usted. Es el candidato presidencial. Pero no tan liado, no arrastra uno al otro, ¿verdad? Justamente la ciudadanía en el 2020 va a poder votar por el candidato presidencial de un partido, el candidato senatorial de otro partido y el candidato a diputado de otro partido. Cada quien va a tener que hacer su trabajo de tratar de coleccionar la mayor cantidad de votos. Bueno, Homero, gracias. Y nos vemos después de las municipales porque hay que fomentar la diputación de Homero González en la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Gracias, doctor. Doctor, muchas gracias. Gracias.